La Fabulosa Fonda de Músicos Lucio Herrera Montoro Y esta excelente selección de músicos profesionales Desde la linda tierra de Toma, Carguaz-Ancash Para Propasa Vámonos al Callejón de Conchucos Para que bailen las lindas, guarinitas Las San Marquinas ¡Eso! Esta es una melodía en Callina De ayer, de hoy y de siempre ¡Ay, soledad, soledad, soledad! Llorando estoy en mi soledad ¡Eso! Saludamos a la señora Marina Romero ¡Peruana triunfadora en Estados Unidos! ¡Para la gran colonia peruana! Ellos no se olvidan de sus costumbres Tampoco de su gran banda de músicos La gran familia ¡Ajá! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ché, ché, 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 ché! Yo quiero bailar contigo Siguacita A ver a ver si puedes con este huacaino Dale, dale, dale Y para la gente linda de Modornesi Chiquián Eso, 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 eso Allá vamos Pero que buena que está la jaranda Zapatea, zapatea, zapatea Y va, y va Y va con tu vaina Y ven, y ven para gozar Chiquita linda Día, ¿verdad? ¡Viva! ¡Viva! Gracias.